Bueno, vamos por la pieza número 8 Acá hay bastante viento Shihanoi está cruzando 3.50 Es bastante por encima del peso de casa de ella Son 30 gramos más Pero hemos logrado sacar pieza hasta en 3.80 Así que vamos a ver qué pasa hoy Tenemos ahí un grupito de teros que están ahí bien barrados Aquí lo pueden ver ¡Ah! ¡Dale chica! ¡Dale chica! ¡Dale chica! ¡Mucho viento, mucho viento! ¡Cómale agua! ¡Dale chica! ¡Dale chica! Llega para el agua Aquí tienen el agua levantan perros Levantan los perros ¡Dale chica! ¡Dale chica! ¡Dale chica! Me temen más de pulso ¡Bien! Bien! ¡Dicel! ¡Tito! ¡Fuelo! ¡Tito! ¡Tito! ¡Cosete! ¡Vas a la cucha! Piesa número 8 Giján Prima de Femoralis Primer muda Nacida en el 2017 Noviembre del 2017 Desnidada Y trabajada por el cetrero Diego Fonsalía La octava presa En la temporada 2018 Acá, desde el rincón del Uruguay Desde el rincón del Colorado, Uruguay Giján Para ustedes Con viento Con agua, con todo No para nadie Uruguay no va Uruguay no va